Bienvenidos a Sal y Pimienta, hoy pollo crujiente con 3 ingredientes. Ingredientes Una pechuga de pollo, 125 gramos de kikos y un huevo. Trituramos los kikos en una picadora, no interesa pulverizarlos porque queremos que queden algunos trozos más grandes. Aquí podéis apreciarlo. Batimos bien el huevo. Limpiamos bien la pechuga de pollo. Cortamos la pechuga en tiras de 2 cm de grosor. Pasamos las tiras por huevo hasta que queden bien impregnadas. Y a continuación las rebozamos con los kikos para crear una capa super crujiente. Es importante que apretemos un poco mientras rebozamos para que los trozos queden adheridos correctamente. Ponemos a calentar una sartén con abundante aceite de girasol. Comprobamos la temperatura del aceite añadiendo unos trozos de kikos. Y seguidamente freímos el pollo. Durante minuto y medio por cada lado. Sacamos el pollo y lo ponemos en un plato con papel absorbente para que absorba el exceso de aceite. Por último, solo queda disfrutar de estas crujientísimas pechugas acompañadas de salsa barbacoa y ketchup. Espero que os haya gustado la receta de hoy. Nos vemos en la próxima receta.